Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman ente Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro en una posada o lejos se ve Se me abre la que vi La baba de la malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser Dice que vivía tu ventana Que si un príncipe era de prometer al meter Y una vez yo pido Olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Se me abre la que vi La baba de la malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser Y en la noche de los difuntos se la puede ver Y en la noche de los difuntos se la puede ver Y en la noche de los difuntos se la puede ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!